La Semana Santa de Lorca se celebra tradicionalmente desde hace muchos años, destacando el Museo Azul, donde podemos admirar la mayor colección de bordados artísticos del Paso Lorquino. Auténticas obras de arte entre las que se encuentran los primeros textiles declarados Bien de Interés Inmaterial de la Humanidad. La Semana Santa de Lorca se celebra en la humanidad de los primeros textiles declarados Bien de Interés Inmaterial de la Humanidad. La Semana Santa de Lorca se celebra en la humanidad de los primeros textiles declarados Bien de Interés Inmaterial de la Humanidad. La Semana Santa de Lorca se celebra en la humanidad de los primeros textiles declarados Bien de Interés Inmaterial de la Humanidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.